Buenos días, estudiantes y padres de familia del grado 11, la mejor promoción de 2020. Quiero aprovechar este espacio para agradecerles por todas las palabras y resaltar la labor docente el Día del Maestro. Qué bueno es encontrarse con estudiantes que reconocen y valoran este oficio. Detrás de todos ustedes, estudiantes, sabemos que hay un padre de familia que está inculcando valores tan significativos como es la gratitud. Eso se vio reflejado en todos los mensajes de cariño y palabras llenas de sentimientos manifestadas en este día especial para todos los docentes del país. Bien, en el día de hoy los invito nuevamente a su clase de lenguaje. Vamos a tratar de desarrollar ya el tema correspondiente a la prueba número 4. Sabemos que hemos trabajado a lo largo de este tiempo todo lo referente a la prueba número 3. Trabajamos teatro griego, trabajamos discurso político, abordamos temáticas del pre-U o del pre-IFE, como fue los tipos de lectura. Trabajamos el párrafo, estructura. Hoy la invitación es a profundizar en el tema que sugiere la maya y es edad media y el renacimiento. Vamos a abordar características, definiciones de estos dos periodos históricos. Para ello lo primero que voy a hacer es un recorrido desde la antigüedad ubicando el renacimiento y mirar algunas manifestaciones literarias. Quiere decir que usted como estudiante de grado 11 al finalizar este video debe tener claro que en cada momento de la historia se encuentra una visión del mundo que se ve reflejado en las diferentes manifestaciones literarias. Recordemos que en lenguaje nosotros podemos entender la literatura conociendo el contexto histórico. Bien, entonces la invitación como en todos los videos es a dirigirse en primer lugar a la pestaña de cultura general. Encuentra la pregunta y encuentra la palabra, la registra en su cuaderno y lo socializamos en el espacio que abrimos desde la virtualidad. También la actividad de profundización que se generará después que haga toda la explicación de la temática. Y por último en la videoconferencia que es retroalimentar X. De una vez jóvenes van a buscar su cuaderno de lenguaje. Allí van a registrar los aspectos más significativos que abordé en este espacio. Y lo aclararemos cuando se abra el espacio requerido. Entonces manos a la obra y pongan como título en su cuaderno edad media y renacimiento. En la arquitectura, en la escultura y lo que ahora nos compete es la literatura. Recordemos que desde la clase de sociales la profe aborda esquema político, aspecto social. Desde mi materia lo voy a orientar cómo se representa el pensamiento desde las manifestaciones literarias. Bien, comprender en este punto cómo pensaban los antiguos para poder ubicarnos o los clásicos ubicarnos en el renacimiento. Entonces lo primero que vamos a considerar es qué característica tenía la literatura clásica. Revisar por qué, por ejemplo, se creían en dioses, por qué Zeus, Hades, Poseidón, en fin. Y se entiende aquí que el mito surge como una forma narrativa para tratar de explicar lo que ocurría en ese momento. Bien, entonces, como no existía una forma de explicar los fenómenos naturales, las personas vieron la posibilidad de explicarlo a través de la creación de estos personajes ficticios, que son los que películas que ustedes han visto, 300, Troya, en fin. Vamos a entender que una de las características principales de esta época era la presencia de dioses y semidioses en la vida de las personas. Tenemos que ellos se antrocomorfizaban, es decir, que tenían características humanas, eran vengativos, eran lucullosos. Ustedes han escuchado historias, por ejemplo, que Zeus se enamoraba de una mortal y tenía hijos con ella, y estos son los que conocemos como semidioses. Vamos a encontrar también que las formas narrativas de esta época eran atemporales. ¿Por qué? Porque no existía un tiempo específico. Así como se leían en esa época, nosotros todavía leemos o escuchamos mitos griegos. Llámense manzana de la discordia, llámense, por ejemplo, Pegaso, en fin. Hay una riqueza literaria en la edad antigua que prevalece hasta nuestros días. Otra de las características para este periodo histórico era la predestinación. Bueno, ¿cómo influían los dioses en el destino de las personas? Y vale la pena mencionar aquí a Edipo, por ejemplo, cómo le habían vaticinado que él se casaría con su madre. Y si nosotros leemos a Edipo, ya de antemano, sabíamos que él estaba sujeto a unas fuerzas superiores y que era inevitable. Esto tiene un antecedente. No fue que a Edipo dijeron, no, él se va a casar con su mamá, va a ser adoptado por unos reyes. En fin, decide el padre, en este caso Layo, mandarlo a asesinar. Sino que había un precedente y era que su papá había violado a un rey en su época. Y eso trajo como consecuencia que los dioses lo castigaran de esa manera. Es una de las tragedias más conocidas, pensaría yo, de todos los tiempos. Eso en cuanto a las características del mundo griego. Entonces vemos que las personas mantenían todo ese acervo cultural y ellos creían que para el inframundo había un dios. Ya sabemos que es Hades, el dios de los mares, Poseidón, el dios del rayo Zeus. Tenemos a Afrodita, diosa del amor, Atenea, diosa de la sabiduría, en fin. Mucho hemos escuchado sobre el mundo griego. Por ejemplo, la guerra de Troya. Sabemos cómo a Ulises o a Odiseo se le ocurrió crear ese caballo y fue una estrategia para poder derribar las murallas de Troya. Y así poder derribar al rey Priam, que ya ustedes habrán escuchado y que eso tiene su antecedente, en la manzana de la discordia que los invito a leer. Entonces, jóvenes, durante todo o todo ese recogido literario vamos a encontrar que en la Iliada, en la Odisea, en los mitos, en Edipo Rey, en Antígona, en todas estas historias hay presencia de dioses y cómo estos influyen en el destino de cada uno de ellos. Bien, eso en cuanto a la antigüedad. Entonces, para hablar de la Edad Media, vamos a hablar del siglo V. La Edad Media inicia en el siglo V y finaliza en el siglo XV con dos acontecimientos muy significativos en la historia. El primero, en 1492, el descubrimiento de América y el segundo, en 1493, la caída del Imperio Bizantino. Ahora vamos a comprender cuáles eran las características de la literatura de la época. Vamos a hablar cómo pensaban en la Edad Media y cómo eso se ve reflejado a través de las manifestaciones literarias. Lo primero que debemos saber es que había un alto contenido religioso dado al poder de la iglesia en todos los entes de la sociedad. Segundo, la transmisión oral. Como la mayoría del pueblo no sabía leer y escribir, entonces se transmitían de padres a hijos. Esto influía para que fueran de carácter anónimo. El tercer elemento es su didactismo y la moralidad. La literatura buscaba instruir a las personas para que adoptaran formas de comportamiento que fueran bien vistas por la sociedad. De ahí que nosotros vamos a encontrar que lo que se producía en la época estaba relacionado con milagros. Las pinturas estaban relacionadas con Jesucristo. Los cantos de la iglesia, los cantos gregorianos también hacían referencia a todo lo que correspondía a la religiosidad. Ahora bien, no se puede hablar en este momento de la historia de unas corrientes literarias específicas como las vamos a encontrar, por ejemplo, en el Renacimiento. Recuerden que estábamos en pleno momento de la Edad Oscura y se atrasaron ciertas manifestaciones, llámense artística, pintura, en fin. Bueno, ¿qué podemos encontrar en este momento como literatura y cómo se clasifica? Podemos encontrar en primer lugar el mes de clerecía, que era el oficio ejercido por los cléridos. Ellos se remitían a escritos muy cuidadosos, con un lenguaje culto, refinado, y lo hacían en latín. Y vale la pena aclarar en este punto que se habla en esta época de las lenguas romances, que fueron una variante del latín, el castellano, el leonés, el aragonés, y era lo que conocemos hoy día como lengua vulgar. Entonces, para considerar un escrito culto en esta época, estaban en latín, pero entonces este tipo de escritos se quedaban relegados a los monasterios. Las personas no tenían la posibilidad de leerlos. De ahí que ellos contemplaron la idea de hacer escritos en lenguas romances para que el pueblo pudiera acceder a este tipo de literatura y lo tomaran como una especie de instructivo o modelos de comportamiento. El segundo que podemos mencionar es el mestre de juglaría, que es el oficio ejercido por los juglares. Este es más del pueblo. Ellos llegaban con una idea de entretenimiento. Vamos a encontrar aquí los saltimbanquis, malabaristas, en fin, eran anónimas, eran orales, en fin. Lo que pretendían los juglares era, si hablamos de esta época, por ejemplo, que nosotros vamos al cine, escuchamos música. En esa época el pueblo no tenía otro medio de entretenimiento y llegaban los juglares como esa especie de salvavidas en ese momento. Recordemos que también en esta época era hablar de caballeros, del honor, en fin. Los cantares de gesta son un tipo de escritos que narran o exaltan las hazañas de un héroe, de un caballero. Vale la pena mencionar uno de los cantares de gesta español conocido, escuchado por ustedes, el poema del Miosí. Ahora bien, ustedes se preguntarán, profe, ¿y en teatro había alguna representación, alguna manifestación se hacía en ese momento de la historia? Vamos a hablar de dos formas de teatro, una profana y una religiosa. Cuando hablamos de la religiosa, vamos a encontrar que se hacían representaciones, por ejemplo, de los milagros de Jesucristo o de su nacimiento. Esto lo vamos a llamar autosacramentales. Uno muy popular es el auto de los reyes magos, que pues, como su nombre lo indica, narra cómo fue el tema de la llegada de los reyes y todo lo que ocurrió. Y un teatro profano, que quiere decir no religioso, que abordaba distintas situaciones de la vida social, que buscaba mostrarles modelos de comportamiento al pueblo. No podemos olvidar en este momento a Dante, con la divina comedia, cómo él a través de ese poema mostró tres escenarios, el paraíso, el infierno, el purgatorio, de acuerdo a los comportamientos humanos, qué podría ocurrir. Ustedes, por ejemplo, si se remiten a este tipo de lecturas, se van a encontrar que Elena se encuentra en uno de los círculos del infierno, van a encontrar que muchos de los filósofos se encuentran ubicados allí, no como una especie de castigo, en el hino, que están condenados a la vida eterna, sino no conocían a Jesucristo. Y eso los ubicó dentro de ese círculo del infierno. Entonces, jóvenes, digamos que en esta época de la historia, en la Edad Media, sí hubo manifestaciones artísticas o manifestaciones literarias, que es como lo hemos visto hasta el momento, teniendo en cuenta cómo se pensaba en la época. Deben recordar que la imagen del caballero era fundamental, porque esto era lo que se encargaban de resguardar al rey, demostrar honor al pueblo, en fin. Pienso que hasta aquí recojo todo lo más significativo de este periodo. Ahora nos vamos a remitir al Renacimiento. El Renacimiento, como movimiento literario, tiene unas particularidades con la Edad Media para ir entendiendo cómo cambia el pensamiento o la transición de una época a otra. Tenemos que, mientras la Edad Media era teocentrista, es decir, Dios en el centro de todo, vamos a encontrar que el Renacimiento es antropocentrista. Es decir, el hombre es el centro del universo. Nos alejamos de esa visión tortuosa de la vida que nos vendía la Edad Media y nos remitimos acá al hombre como centro del todo. Se sobrevalora su posición ante el mundo y se le responsabiliza de sus actos, de sus creaciones y de todo lo que él pueda construir a su alrededor, de su contexto. Vamos a entender también que, mientras en la Edad Media era geocentrista, es decir, ellos consideraban que todo giraba alrededor de la Tierra, en el Renacimiento ya se identifica y se tiene una posición heliocentrista, es decir, que todo gira alrededor del Sol. Hasta ahí vamos notando cómo el avance científico va estructurando las formas de pensar de la época. Vamos a encontrarnos que, dentro de estas características, con el Renacimiento se valora el ideal clásico, es decir, se vuelve al pensamiento de la antigüedad con el que inicié la clase. Además, se tiene o se enorgullece el hombre de su cuerpo y de todas sus creaciones. La matemática se estrena como parte importante de la creación artística, es decir, vamos a encontrar aquí a Da Vinci y todo lo que él pudo hacer. Si ustedes, por ejemplo, se remiten a los pintores del Renacimiento, vamos a encontrar que hay una gama de aportes que hicieron a la pintura. Tenemos a Miguel Ángel, a Botticelli, a Da Vinci, en fin. Y ustedes notarán que uno de los cuadros que ha generado mayor controversia es de la Mona Lisa, precisamente porque buscan cómo empleo las técnicas, los planos, en fin. El ideal de belleza se sustenta a partir de la medida del cuerpo. Ustedes van a notar que las esculturas en este momento tienen sujetos desnudos y eso no genera ninguna reacción negativa frente al cuerpo. Ya habíamos dicho que hay una apreciación diferente al ideal de belleza. El hombre es el centro de la creación, de ahí que haya hablado de que es antropocéntrica, porque todo se dirige hacia lo que piensa, lo que hace, en fin. Y el cuerpo es admirado por los diferentes campos de estudio. Vamos a entender también en este punto que ya la literatura o ya las diferentes manifestaciones artísticas, sea pintura, sea escritura, sea escultura, ya tienen su autor porque personajes representativos de la iglesia empiezan a aplicar el mecenazgo, a patrocinar las producciones que se hacían en la época. Se pierde el anonimato. También con la llegada de la imprenta ya se empieza a tener, por ejemplo, escrito, vamos a tener la Biblia y ya las personas tienen acceso al conocimiento con mayor facilidad. Por eso se le llama renacimiento, porque es un volver a nacer, a volver a entender nuestra realidad y volver a acoplarnos a todo lo que nos está exigiendo el medio y dejar a un lado todo ese periodo que nos marcó tanto que fue la Edad Media. Bien, queda claro en este punto cuáles fueron las características del renacimiento de esta época. Ahora, ¿qué personaje podemos mencionar en este punto? Vamos a resaltar aquí las aventuras del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Es uno de los textos representativos del renacimiento. Y no es jóvenes, como lo asumen algunos estudiantes, que es el hombre loco que se le secó el cerebro de tanto leer novelas de caballería. Es entender por qué fue tan importante esta nueva literatura de la época. Y es cómo Cervantes, a través de esta historia, critica o hace una parodia de todas esas historias fantasiosas que nos brindaban en la Edad Media los cantares de gesta, del caballero que rescataba a la princesa, del caballero que se enfrentaba al héroe. Lo que trata Cervantes, a través de Don Quijote o de Alonso Quijano, es mostrar una visión diferente del hombre, más cercano al amor, más cercano a su realidad. Vemos, por ejemplo, cuando se hace un análisis literario que se habla de una quijotización de Sancho y una santificación del Quijote, cómo en la segunda parte, digamos que es más racional el Quijote y Sancho es más idealista cuando quiere obtener su península. Y no es gratuito que él haya muerto cuerpo, porque lograron o tuvieron la oportunidad de leer el Quijote. Sabemos que éste fallece en total lucidez. Entonces, jóvenes, lo que se busca es eso, mostrar un hombre más cercano a la realidad, un hombre que se enamora, un hombre que vive travesías, en fin. Con la creación del Quijote, también se puede hablar que surgió en esa época una versión apócrifa, es decir, una versión falsa de él que buscaba parodiar lo que hacía Cervantes. Pero se logró clarificar en su momento y hoy podemos tener las dos versiones del Quijote original de Cervantes. Es una obra joven que no podemos dejar de leer. Los Molinos de Viento no es simplemente el capítulo 8 que nos hablan cómo el Quijote confundió Los Molinos de Viento con gigantes. Recordemos que todo se basa en una crítica y no es pensar en este punto que la obra, al ser la más leída, fue por simple capricho o por simple suerte o azar. No, Cervantes transformó la literatura de la época y eso es lo que hace un cambio de pensamiento. Cómo se rompen los moldes tradicionales. Y él dice, voy a narrar esta historia de caballería, voy a mostrar a este hombre con esta y estas particularidades. Bien, entonces jóvenes, hasta lo que he dicho en todo este video explicativo es cómo en cada momento de la historia influye la forma de pensar. Entonces, si nos ubicamos en el Renacimiento, ya sabemos que fue una época de florecimiento cultural en todas las manifestaciones artísticas, cómo ha sido reiterativa en toda esta clase. Vemos cómo fue la pintura, ya mencioné algunos autores. En la literatura no solamente tenemos a Cervantes. Vamos a mirar en la escultura. En fin, jóvenes, esto ha sido todo en el día de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho. Recuerden que uno a través de este video les explica, les da unas bases, pero ustedes también deben en su proceso de consulta revisar si de pronto algunos conceptos no quedaron claros para poderlos aclarar en su debido momento. Bien, entonces nos vemos en la clase habitual. Aclaramos dudas. Dios los bendiga. ¡Gracias!